Ya comienza el programa que busca inspirar acciones positivas en la gente. Ya empieza Consentido, con la conducción del consultor psicológico Martín Mirasoro. Consentido, un magazine diferente en el que vos sos el protagonista. Bueno, pero muy bienvenidos a Consentido acá en la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Un placer. Tengo a mi izquierda un ser querido y a la derecha otro grande y una persona a quien admiro muchísimo y que hace mucho tiempo que quería entrevistar. Ahora, como tenemos que hacer, vamos a empezar primero por el invitado. Un aplauso enorme. ¿Cómo lo vamos a presentar así? Directamente a Héctor Fernández Arrubio. ¿Cómo le va, Héctor? Un placer que estés acá. Hace mucho que te quería entrevistar. Muchas gracias, Martín. Un placer. Es un gusto. Y en un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Un día muy especial porque tenemos una gran sorpresa. Absolutamente. Una gran sorpresa. Tu hijo debuta en este programa. Un aplauso enorme. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Y un deseo a los actores a que decimos una mala palabra. Mer. Pero esa. Exactamente. La voz en francés que queda más fina. Mer, mer, mer. Mer, mer, mer. Muy bien. Bueno, Matías Virasoro Guerrero, bienvenido. Muchas gracias. Mi bebote, digo así, mi orgullo, debuta acá en Consentido. Para todos ustedes, chicas y chicos también. ¿Por qué no? También puede ser. Así que te están mirando ahí por la cámara. Ahí tenemos la cámara, Mati. Bueno, Matías, vamos a empezar entonces dando las redes sociales. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, en Twitter nos pueden encontrar por arroba Consentido Radio. En Facebook nos pueden encontrar por Consentido. Y el mail nuestro es conexión consentido arroba gmail.com. Y nos pueden llamar y nos pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda. Si quieren participar del programa al 011-4309-470. Y no se olviden de mirarnos en vivo, acá por streaming, en conexiónabierta.com.ar. Muy bien. Aplauden detrás del vidrio en el control con su debut, Matías Virasoro. Ok, ok. Éctitos, nos levantamos y nos vamos. Nos vemos todos en el programa. Mirá como viernes en las nuevas conversaciones. Bueno, hoy es un programa maravilloso. Aquí está en el control, por supuesto, Juli Sánchez. ¿Cómo le va, Juli? La tenemos a Dani Ferrín. ¿Cómo estás, Dani? Y, por supuesto, nuestro productor general. Juan Pablo. Juan Pablo Riera. Un genio Juan Pablito. Así que, bueno, a todos ustedes un abrazo muy grande. Porque sin ustedes esto no sería lo mismo, ¿no, Dani? Muy bien. ¿Cómo va esa pancita de embarazo? ¿Bien? 10 puntos. Bueno, fantástico. Tienen la particularidad de que se crea un ambiente de trabajo muy cómodo. Es maravilloso. Estoy comodísimo. Muchísimas gracias. Es maravilloso. ¿Vos cómo te estás sintiendo? ¿Te recibimos bien cuando llegás? Muy bien, muy bien. Con café, maravilloso. Ah, te dieron cafecito. Acá el amigo Juan Pablo, el productor, muy bien, se portó. Bueno, muy bien. Me puse de costado porque este perfil me va mejor. Muy bien, muy bien. Estoy menos pelado. Después si querés invertimos, lo hacemos pasar a Matías. Sí, sí, por favor, porque de este lado parezco menos pelado. Bueno, chicos, esto es en vivo, pero nos cruzamos. Háganlo, crúsense. Pasen por aquí atrás, pasan uno para un lado y otro para el otro. Ahí está. Muy bien. Hay que darle el protagonismo a los actores. Vení por acá, mandí por este lado. Muy bien. Bien, bueno, y yo les quiero contar a todos ustedes que hoy no tenemos las delicias de la pastelería de Dani, pero las vamos a tener la semana que viene. Así que un beso muy grande para Dani y para Silvina, que siempre estamos con ustedes. Un abrazo muy, muy fuerte y la semana que viene nos van a deleitar con las delicias de la pastelería de Dani. Ahora, Mati, si queremos o la gente quiere contratar las delicias de la pastelería de Dani, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer a través de Facebook. Tenemos que saber que es facebook.com barra la pastelería Dani, de Dani, perdón. Y el Twitter, arroba pastelería Dani. Y el celular es 1556394279. Vuelvo a repetir, 1556394279. Fantástico. La verdad que les recomiendo que llamen a la pastelería de Dani porque cada vez que voy a ir a la de papá a comer siempre tenemos algo dulce y es, la verdad, muy bueno. Ya te vamos a invitar, el Twitter. Bueno, cómo no. Vamos a comer la pastelería, la delicia de la pastelería de Dani, claro que sí. Bueno, muy bien. Vos sabés que Matías debuta con su columna, Héctor, que tiene que ver con algunas noticias de color que han circulado en todas las redes sociales en las últimas semanas. Algunas curiosidades en realidad. Noticias, curiosidades que nos llamó la atención y que nos gustaba comenzar esta entrevista contigo compartiendo algunas curiosidades y noticias que han circulado por el mundo y que merecen de la opinión de un tipo analítico. Tengo de todo para preguntarte. Bueno, bueno. De todo. Cómo no. ¿Qué pensás? Mirá, te voy a tirar así de entrada y la vamos a dejar en el aire y arrancamos con la noticia. ¿Qué pensás de Valeria Shapira? Pero no me contestes nada. Afiladísimo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces, Matías, con las curiosidades de las noticias. Dale, dale. Bueno, la primera que tenemos que es tremenda. A ver. Bueno, a raíz de un divorcio, un tipo alemán, lo que hizo es tremendo. ¿Qué pasó? Agarró y a través del divorcio, obviamente, a la mujer le correspondía el 50% de los bienes. Entonces, se lo tomó tan literal que agarró los bienes y los cortó literalmente por la mitad. Es decir, subió un video a YouTube mostrando cómo cortaba un auto con una emuladora por la mitad, un sillón, la cama, absolutamente todo. Es muy gracioso. Si lo quieren ver, busquen alemán resentido por divorcio por YouTube y lo van a encontrar. Es muy gracioso. Es verdad, porque vos fijate, Héctor, que hoy es el gran problema de los abogados. Yo digo de los abogados porque los abogados están poco mediadores hoy por hoy. Entonces, la gente toma las riendas de su propia vida y toman acción sobre esto. Y terminamos viendo estas cosas que son graciosas, pero que, en definitiva, si uno las piensa, ocurren. Esas y muchas locuras más. Son fuertes. Sí, correcto. Pero yo lo vi el video ese. A mí me pareció como un símbolo, pero también me pareció una idea de violencia de género en algún lugar. Por eso te lo quería preguntar, ¿no? Y también depende de cómo uno lo toma, ¿no? Porque capaz que puede ser también, a veces, tomarse este tipo de cosas con un poco de humor. Correcto. Que puede también ayudar, ¿no? Depende de la perspectiva. Pero, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos casos como la doctora Roff, Ronfield, ¿cómo es? Rosenfeld. Rosenfeld. Ana Rosenfeld. Claro. Que se han hecho famosos por sacarle hasta el último centavo a los maridos. Claro. ¿No? Entonces, y otros, bueno, burlando, toda esta gente que ahora son... Qué suerte que tienen, porque es la época de los abogados. Yo, la verdad, que bailan, son actores, hacen de todo, y es maravilloso. Se ha mediatizado. Bueno, está también este otro abogado, que ahora se me fue el nombre, pero ya me... D'Alessandro, que está haciendo de... Yo me acuerdo que D'Alessandro hacía un programa que se llamaba La Corte, que daba vergüenza ajena. Era tremendo. Era tremendo. Daba vergüenza ajena. Yo me acuerdo que una vez juzgaron a un burro, una señora que se sintió lastimada. Y otra vez un señor... Pero para, para, te hago un punto ahí. ¿Por qué se sintió lastimada por el burro? Por el burro. Por el... El burro y el burro la perjudicó, diría una mía venezolana. Ese hombre se lo tomaba seriamente, por Dios. No puedo creerlo. Y ahora, creo que hasta político es, bueno, es coherente con lo que nos toca vivir. Sí, tremendo. Muy bien. Bueno, pasamos a la otra noticia. A la segunda, bueno. Con todo este tema del clima, vieron que llueve, no llueve, que no se sabe, que te pronostican, que no llueve, y llueve un montón. Es verdad, ya no sabés si salieron o no salieron. Desarrollaron un paraguas inteligente. ¿Saben en qué consiste? ¿Un paraguas inteligente? Pero no estica el clima y encima te avisa si se pierde. Pero para, ¿qué tiene? ¿Una computadora adentro? ¿Qué pasa? Sí, obviamente tiene una computadora, tiene un motor interno adentro que hace que se abre automáticamente cuando salís. Genial. Y se puede manejar con el teléfono vía Bluetooth, después si usted deja a 30 metros, te avisa a vibrar el teléfono y te dice, te estás olvidando de paraguas. Es una genialidad. Es una maravilla. Vos decís, ahora, los paraguas incluso, y además, si vibra también, chicas, atención que tienen paraguas vibrador también, que les avisa si se lo olvidan en algún lugar. Qué maravilla. El tema... Chicas y chicos, ¿por qué no también? ¿Por qué no? Claro que sí. Sobre gusto no hay nada escrito. El tema es si te viene fallado, por ejemplo. Se te abre adentro, automáticamente entra un ascensor con lleno de gente. Ah, ese es un tema. Vos sabés que a mí me pasó hace muchos años, cuando yo estaba en el último año de colegio, un día de lluvia, siempre lo recuerdo, estábamos en examen de inglés y después voy a decir el nombre de la profesora, la profesora era Beltrán de apellido, profesora de inglés, y yo te guié esos paraguas, los comunes, viste, los negros esos que apretás el botón y abren, y vos sabés que lo puse abajo del brazo, había terminado el examen, entregué el examen, me voy a agarrar mi mochila y se ve que apreté, pero no se abrió el paraguas, saltó el palo, digamos, el mango, saltó, hizo una especie de arco y le pegó en la cabeza a la profesora y le tiró todas las hojas porque le vino de arriba el... ¿Te había probado? No, todavía no me había probado, pero decí que tenía muy buen sentido de mi humor, me dice Beltrán, porque si no, estábamos en el horno. No, no la probaba. Pero esa fue mi anécdota con el paraguas, vos sabés, le pegué un paraguaso a una profesora en la cabeza sin querer, así que bueno, no es que novedoso, paraguas inteligentes, ya no sabemos qué más, tenemos teléfonos inteligentes, autos inteligentes y ahora paraguas inteligentes. Bueno, eso es verdad. Y siempre buscamos, viste, laburar menos. Porque como tenemos todo tan servido, ¿para qué vamos a pensar? No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Siga, amigo. Bueno, vamos a ir con la tercera noticia, que esto le va a interesar mucho a las mujeres. A ver, Juli Sánchez, a ver. Se descubrió que dormir desnudo, o sea, podés adelgazar gracias a eso, tremendo. Mejora el sexo y aleja el estrés, o sea, varias cosas. Ahora, viste, porque... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mejora el sexo, te hace adelgazar y mejora el estrés. Siempre ves la Universidad de Massachusetts, que siempre viene con estos temas que, bueno, son tremendos. De Ginebra, dice ahí Juli Sánchez. Ahora, yo te digo algo, bueno, hay gente que duerme desnuda, yo no puedo, vos sabés, a mí me incomoda, vos sabés que yo no puedo. Yo, por lo general, sí o sí tengo que tener un boxer para dormir, mínimo, o media. Imagínense esa imagen, cero sexy, viste, pero bueno. Eso lo heredó de mí, porque yo duermo con media, invierno o verano, che. ¿Media? Sí. ¿Podés creer? No, yo remera. Con remera. Invierno, verano, con remera. Mirá, mirá que bien, mirá que bien. Sí, yo no me banco el frío ni el aire acondicionado. Sí, soy de los de antes, que llega a la casa y se cambia. Sí, claro. Y se pone la ropa de estar entre casa. Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo siempre tengo un shortcito, una remera que tiene 28.000 agujeros, pero... No, no, cómoda. Tiene que estar suena. La vía, la quiero. Mi novia me dice, te la voy a prender fuego, esa remera. No, déjamela y siempre la escondo, viste, y la sigo lavando y lavando. Muy bien, bueno, interesante la noticia. ¿Cómo no? La cuarta noticia, como les parece, se llama el título Voto Fantasma. Voto Fantasma, ¿qué pasó? Bueno, las elecciones del domingo, ¿eh? El pasado 9 de agosto, todos sabrán, fueron las PASO, y una señora, mayor de edad, entró al puerto oscuro, esto es en la provincia de Misiones, y tardaba, 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 tardaba en salir. Y el fiscal de mesa llamó al de fuerza de seguridad, seguramente era algún gendarme, le dijo, vamos a tocar la puerta y abrir la puerta, a ver qué pasó con la... A ver qué pasó con la... A ser esmayó, le había pasado algo, abrieron la puerta y había desaparecido. Y eso que no había ninguna segunda vía de escape o de salida, eso fue muy extraño. No, no habrá salido y no la vieron salir, che. No creo, no creo que está lleno de gente. Entonces esto quedó ahí más o menos... O sea, quedó en aquel lado retenido el documento también. El DNI está todavía, pero nunca lo volvieron a reclamar. Y no faltaban boletas, ¿eh? Qué va. Aviso. ¿En Santa Fe, dónde fue esto, Santa Fe? Misiones. En Misiones, fíjate que interesante. Sí, sí. Así que, ¿qué habrá pasado con la mujer? Y no sé, la... ¿Se habrá escapado por la ventana, che, o no había ventana ahí? La verdad que no conozco el lugar físico, pero supongo yo, se me ocurrió. Se la tragó la urna, ¿qué pasó? Sí, no sé, no sé. En vez de desaparecer las boletas, desapareció la botana. Sí, como era en un colegio esto. Esto era en un colegio, obvio, sí. Che, ¿no se habrá resbalado y habrá caído de cabeza dentro de un placar y la encuentran fosilizada dentro de dos años? Lo más probable es que hayan hecho campaña en el cementerio. Y más de uno se tentó. Se le pedía sola a otra. ¿Sabés qué puede ser que sea eso? Puede ser. Che, pero qué raro que haya desaparecido. O lo habrán inventado, o está posta que esto es así. Bueno, es lo que se rumoreó. Salió en todas las radios de emisiones, nosotros lo estamos comunicando acá. Yo lo traté de verificar por varios medios y realmente es así, pero no se sabe qué fue lo que pasó. Ahora, ¿vos sabés que tenés algo para contarnos del tema del accidente de Chano? Sí, como última noticia. A ver. Qué tremenda. Bueno, como ustedes saben, hay unos principales de juegos que se llama Shitty Games. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Shitty Games. Shitty Games. ¿Lo tenemos al tema? A ver, que escuchémoslo. Ahí va. Voy en contramano, eso no está tan mal. Se rompió la caja automática. Estoy algo loco, quiero estacionar. Está muy bien así, tomé un poco de más. Ya sé cómo voy a frenar. Me llevo el portón, yo sigo de largo, voy a chocarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Te choco a vos y también a vos, atrás y adelante. Me matan como te mueves por todas partes. Me llevo el portón, yo sigo de largo, voy a chocarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tema es el tema de este tema que hablábamos recién en el corte de cómo se hace Guita con todas estas cosas? Con los dramas, digamos, con lo que decías vos recién Héctor. No existe ya la sensibilidad o, no sé, el buen gusto. Sí. Porque también tiene que ver con el buen gusto, ¿no? Ahí te hago un punto, Héctor. Vos sos un hombre que tiene más de 50 años de trayectoria. Cumplo en noviembre 50 años de afiliado a la Asociación Argentina de Actores. Que había que tener dos años de carnet provisorio. O sea, que te debes haber asociado, si no me fallan las cuentas, cerca en el 65, por ahí. Por ahí, sí, señor. Por ahí, fíjate vos. Sí, señor. ¿Y cuándo fue que se inventó la asociación, o se creó, mejor dicho, la Asociación de Actores, te acordás? Mirá, creo que fue 9-20. 9-20, ¿no? Sí. Que fue la creadora. Fue... Una mujer. La mujer que fue una mujer de un presidente, me parece. No, esa fue la que donó la casa del teatro. La casa del teatro. Regina Pachirri. Una gran cantante lírica, una genia. Que este hombre estaba enamorado hasta el tuéter. Y que la percibió por todo el mundo, hasta que terminó, después de muchos años, conquistándola, habiendo... Es una historia maravillosa. Habiendo comprado de todo, ella tenía que hacer una audición para cientos de personas, y él compró todas las entradas, y cuando ella salió a escena, por supuesto, con felicidad de los artistas, él estaba sentado ahí y le dijo, ahora vas a cantar para mí. Qué bueno. Qué buena historia. Un amor, un amor. Y ella parece que cuando él muere, durante meses, fue a la recoleta, todas las semanas que se cumplía el aniversario de la muerte de él, y se quedaba todo el día ahí, en el lugar donde estaba él, sepultado. Qué maravilla. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Amores que ya no existen. Además terminamos... Existen pocos, pocos. No existen con tantas frecuencias. Sí, pero... Es una edad que más real... Y han cambiado en el tiempo. Hace un rato hablábamos, le queríamos contar a la audiencia, hablábamos con Héctor y con Matías sobre esta idea de, bueno, de volver, ¿por qué no se vuelve a generar y hacer ese exitazo que fue Señorita Maestra con Efraín, que ha marcado, por supuesto, la infancia, la niñez, la adolescencia de muchos de los que estamos entre los 35 y los 45, y que, bueno, que ha marcado... Las meriendas, sobre todo, ¿no? Claro, un antes... Tomaban la leche. Tomábamos la leche, escuchándolo a Efraín con su escoba, que decía... ¡A la ala, blanca, palomitas! ¡A la ala, blanca, palomitas! Y sí, entonces, para mí, para mí, que tengo 42 años, tenerlo hoy a Héctor acá, les quiero contar. Para mí es un gran honor, una gran emoción, porque yo crecí contigo, viéndote. Yo, este, te agradezco mucho, Martincito. Mirá, cuando yo hice Señorita Maestra, yo hacía un portero de 70 años y tenía apenas 37. Pero fíjate vos, hoy tratábamos de sacar la cuenta, más o menos. 37 años. ¡Estás igual! Ahora estaría para hacerlo, porque tengo 70 años. Por eso yo decía, lo que pasa es que vos recién decías, volver a ser, Señorita Maestra, en estas épocas en las que vimos, donde todo está tan vertiginoso, donde la broma más brava en ese momento era meterle una gallina en el piano a la profesora de música. Bueno, han cambiado las cosas. Cambiaron los tiempos y cambiaron las formas de todo. Igual, capaz que haciendo un remake, podría llegar a hacer buena idea. Sí, pero no, la pureza que tenía... No es la misma. No es la misma. La esencia no va a ser la misma. La violencia, si se peleaban, iban a dirección. Ahora, los padres van y le rompen la cara a la maestra o a la directora, o le quepan el colegio. Sí, sí, sí. Si no, claro, ¿me entendí? O sea, bueno, podríamos hacer una versión modernizada. Podríamos hacer. Claro, adaptada. Después quisieron hacer algo, pero más ya para adolescentes. ¿Se acuerdan? Socorro, quinto año. Pero ya no era lo mismo. No, no funcionó. No funcionó, ¿no? Esto tenía, no sé, tenía algo muy especial. Mirá, el otro día iba yo caminando. Me pasan continuamente anécdotas, ¿no? Y me meto en un bar y al rato viene una señora, se sienta al lado y dio vueltas, vueltas hasta que se paró y me dijo, usted no se imagina cómo he llorado yo con usted. Claro. Digo, señora, bueno, pero también se tiene que haber reído, me imagino. Bueno, dice, no, porque yo, mis hijos tomaban la leche, dice, y yo lo miraba el programa. Y me acuerdo cuando usted se enfermó. Claro. Que estuvo enfermo. Sí. Y después me acuerdo cuando lo querían jubilar. Cierto. Bueno. Es verdad, ahora que me estás llevando a la nostalgia a mí. Cuando yo estuve enfermo, había mil llamados diarios a ATC para que, por favor, se curara el portero porque los chicos estaban desesperados. Claro, claro. Qué loco. Qué maravilla, ¿no? Muy, 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 muy loco. ¿Te puedo hacer una pregunta a raíz de esto, justamente? ¿Y qué pasó con vos y con este personaje en sí, en vos internamente? ¿Qué te dejó? Y internamente hubo años en que yo me sentí bastante incómodo, ¿no? Porque, bueno, yo decía, pero he hecho tantas cosas en mi vida. Claro. Porque un año antes de hacer Señorita Maestra, que era La Pureza, yo había hecho en teatro la ópera Domalandra, de Chico Huarque. Claro. Que era una comedia musical y que me besaba en la boca en escena con Víctor Laplaz. Ah, mirá vos. En el teatro Bambalina. Y yo hacía una marica reventada de una favela que estaba todo el tiempo con tacos altos y se vestía de hombre, mujer a cada rato y estaba enamorado, era el amante de Víctor Laplaz. Claro. O sea, y al año siguiente hago esto, que era la pureza personificada. O sea, contraste, estos contrastes del actor. Y son, que no digo que son solo los contrastes del actor, sino que digo, son estas, ambigüedades que debe tener la carrera de un actor, que vos decís, un día estás haciendo algo y al otro día estás haciendo otra cosa, pero que no deja de ser siempre la misma persona en esencia. Claro. Que se va mutando, que va transformando. Pero teníamos la suerte de mutar, Martín. Claro. Porque ahora, yo, una de las cosas que le censuro a mis compañeros, a los actores jóvenes, es que el ego de ellos puede al ego del personaje. Es verdad. Es verdad. Entonces son siempre ellos. Es verdad. O sea, fíjense, Franchella, que es un estupendo actor, hasta que no fue dirigido por este hombre, por Campanella, no pudo salirse de ese personaje que hacía. Tremendo. Y ahora se ha convertido en un actor, ahora va a ser esta película de los Puchos. Sí. El clan. El clan. El clan. Se trae a ese jueves. Está muy bien. Claro, ¿me entendés? O sea, yo he tenido el honor de trabajar. Mirá, ayer, ustedes me han traído suerte, chicos. Yo hace años que buscaba, yo hice mucha publicidad, y hace años que buscaba la publicidad, la única vez en su vida que don Luis Andrini hizo publicidad paga, o sea, que le pagaron, fue con el vino Tupungato. Fíjate. Hicimos una serie de tres comerciales. Entonces, yo hacía el director, el que le indicaba a don Luis cómo tenía que hablar, qué tenía que decir y demás. Y ayer alguien, al lado de la publicidad del programa de hoy, donde yo iba a estar, y que era tu debut, puso el video de la publicidad. Mirá, fíjate vos. En blanco y negro. Me conmueve lo que estás contando. O sea, es que a mí me conmovió, me puse a llorar. Fíjate vos. Ahora te lo estoy contando y me vuelvo a conmover. Sí, por eso te digo que estás conmovido. Porque fue impresionante. Una persona me dijo, espero que le dé la alegría que usted me ha dado en la vida. O sea, y me manda esto, que lo rescató de... Sabés que existe un poco la fantasía, o voy a ser cargo. Yo a veces tengo la fantasía, nosotros somos amigos en redes sociales, vos sabés, contigo, hace bastante tiempo. Y no era que yo no me atreví a invitarte, era que a veces uno tiene ese preconcepto, mal preconcepto, o ese prejuicio, de que los actores ya, digamos, revelados, gente que ya, que son personas consagradas, no vienen a los programas. O por ahí te dan una nota telefónica, que ya... ¿Por qué hay mucho de esto? Hay mucho de esta cosa del estrellato, de que cuando te creíste y el personaje te comió y toda esa historia... A mí no me pasó. Vos me captás perfecto, se entiende la audiencia a lo que quiero preguntar. Digo, hay mucha gente que uno en la radio, los que somos laburantes de esto, que queremos comunicar, que queremos rememorar con ustedes, estando acá con Héctor, mezclando las generaciones, Matías, Héctor, yo. A veces se hace complicado, porque la vida de los productores, que son con Juancito Riera, no está secanoso por nada. Tiene que ver con llamar, con insistir, con estar. Pero muchas veces te dicen que no. Muchas veces te dicen que no. Por eso a nosotros nos dio gran placer que vos... Y es un honor para nosotros que estés acá con nosotros. Yo no, yo si puedo voy. ¿Y sabés por qué, Martín? Mirá, porque cuando uno hace un espectáculo, lo llama a ustedes para pedirle. Es lo que está pasando con Mirta Legrán. Yo asumo la defensa absoluta, aparte de que la quiero mucho a Mirta Legrán, porque yo conozco cantidad de actrices y actores que han tenido éxito en los espectáculos que han hecho gracias a sentarse en la mesa de ellas. Sí, sí, sí. Últimamente pasa muchísimo un montón de programas esto. No hace falta que los mencione. La gente va a partir de los programas y... Claro. Y bueno, y se va para arriba. ¿Me entendés? O sea... Son otras formas. Hay que ser agradecido. Sí, claro. Recién se lo decía el señor que me trajo en el auto. Le decía eso y le decía, bueno, yo en este momento no voy a promocionar nada, pero esta gente con toda su cordialidad me invitó y como en otra oportunidad yo seguramente, o mi jefe de prensa lo llamaría para pedirles que me inviten. Absolutamente. Este, bueno, yo tengo que responder. Vos sabés que yo particularmente, y Matías siempre lo hablamos, y con Juan Riera y la producción, siempre estamos abocados o apuntando a promocionar. Porque yo siempre digo que si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? Que se ha perdido. No tendría sentido. Claro. Es el objetivo justamente de comunicar, de hacer radio, de hacer televisión, de estar en los medios. Ese es el objetivo, de poder fomentar. Claro. Creo que esto nos potencia a ambos, a todos. Claro, sí, sí. A los que tenemos el espacio y la oportunidad de hacer radio o estar en los medios, y ustedes, que ya son personas consagradas, que nos potencian a nosotros, pues potencian nuestros espacios también, entonces... Exactamente. Estamos ayudándonos mutuamente. Así es. Qué placer. Bueno, un placerazo estar acá con Héctor. Vamos a ir entonces a una tanda y ya seguimos con más, porque tenemos montones de preguntas para hacerte. Acordate lo de Valeria Shapira, que quiero escuchar tu opinión con eso. Bueno, enseguida volvemos con más. Consentido. Ya volvemos con más Consentido. Con la conducción del consultor psicológico de las Celebrities, Martín Viresoro. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, donde vos estás. Con la difusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva, al ritmo del 2x4. Al ritmo del 2x4. Pagani, fútbol tambo. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Luis Pagani. Todos los viernes a las 11 de la mañana, por Conexión Abierta. La Radio de la Guay. Conexión Abierta. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Estás escuchando Consentido, el programa que llegó para ayudarte a resolver los problemas de la vida cotidiana. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Bueno, muy bien, Ectito, estábamos hablando de todo de tu vida, recién cuando vos te conmoviste con esto que contaste del video, la verdad que me quedé pensando, ¿qué cosas te suelen conmover? ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Qué cosas te enfadan? Yo sé que es ambigua la pregunta, pero digo, viste que todo siempre recurre al mismo punto, ¿verdad? Está bien, está bien. La injusticia. La injusticia, correcto. Absolutamente, la injusticia y la falta de humanidad, ¿no? O sea, y yo creo que lamentablemente vamos camino a ser más injustos y más deshumanizados. Sí, es verdad. Y lamentablemente la máquina, la tecnología, esto del paraguas electrónico, yo creo que ha convertido a los corazones también medio en electrónico, ¿no? Y me inquieta, o sea, es que me inquieta mucho. Sí, nos ponemos, yo me voy dando cuenta que nos ponemos como más grandes rápidamente, siempre digo lo mismo, y lamentablemente a veces cuando logramos adquirir esa sabiduría o estas cuestiones, a veces no queda ese tiempo como para poder revertir o hacer algo. Siempre se puede hacer algo, pero yo siempre creo que tiene que ver con la educación, con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con esta idea de cómo han ido cambiando los paradigmas sociales y cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo hoy un niño, los chiquitas, las chiquitas, chiquitos, tienen acceso a internet, se visten como chiquitas y como chicos grandes. Se ha perdido un poco toda esa, me gustaría la opinión de Matías, que él es de una generación mucho más baja que nosotros. Sí, yo creo que la premisa de esto, que está muy bien lo que decís, y es verdad, y pasa, pero el tema es con la velocidad que pasa, el tiempo, ahí es donde a uno lo deja medio que no sabe. Y ahí te hago un punto. Porque a mí me pasa con mía, con mi hermana, que la enana agarra el teléfono y lo maneja mejor que yo, y mirá que tampoco soy muy grande, a ver, soy un tipo grande, pero joven, tengo 25 años, y lo maneja mejor que yo prácticamente. Sí, 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 tiene la verdad que es verdad lo que estás diciendo. Es la velocidad de todo, porque siempre el cambio es normal, es parte de la vida, y es algo que siempre va a pasar, pero el tema es la velocidad, es increíble. Sí, pero esto pasó a partir del siglo XXI, ¿sabes? Claro. Yo creo que se ha hecho ya mucho más grave. Sí. Yo creo que este es un siglo muy caótico, muy, muy, muy caótico. Caótico, caótico astralmente, y caótico también energética y humanamente. Yo coincido con lo que estás diciendo. Sabés que hay toda una movida, esto, bueno, no es gratuito, también hemos arruinado el planeta, ¿no es cierto? No estamos haciendo nada por él, así nos va. Pero también tiene que ver con lo planetario, tiene que ver con las ondas, con lo que se mueve desde el humano, desde la energía que nosotros despedimos y recibimos, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno no fuese científico se habla de la energía, y somos energía, y como tal, como decís vos, esa energía se va moviendo, va mutando, va generando cosas en el otro, y se ha perdido todo lo que tiene que ver con la educación. Estos niños, como contaba muy bien Matías, de mi hija mía, que acaba de cumplir seis años, y te cuestiona en las elecciones, me dice, papá, hay algo de las elecciones que no entiendo de la votación. Una niña de seis años, le digo, ¿qué es lo que no entendés? Entonces me dice, vos votás a quien querés, o en realidad te obligan a votar a quien ellos quieren que vos tenés que votar. Vos fijate el razonamiento de una niña de seis años. Entonces uno dice, esas cabezas, en el buen sentido, maquiavélicas, me refiero en cuanto a ese análisis, hay que aprender a psicoeducarlas, porque es el futuro que es lo que decís. Claro. Son el futuro, son las generaciones que van a hacer de este mundo lo que nosotros dejamos y que no hicimos, o que deberíamos seguir haciendo, ¿verdad? Exactamente. Por eso hay que dejarle las herramientas y más o menos guiar un poco el camino para lo que realmente es beneficioso, ¿no? Y para lo que es bueno, porque si no... Ahora, hablando de tu infancia, y hablando de la infancia en general, ¿cómo ha sido tu infancia? Sé que te criaste en Lanús. No. Ah, no, me pasaron mal el dato. Después me fui a vivir. Ah, después, más grande. Vivimos 30 años en Lanús, inundándonos también. Mirá, también. También inundándonos. O sea que hay cosas que no cambian, hace 30 años siguen... Mirá, yo me acuerdo, pero además ya por corrupción, ya por corrupción, porque esto también tiene que ver con la corrupción. Claro. Nosotros fuimos a vivir a 17 cuadras de la estación Lanús, Lanús Este, y me acuerdo que mis padres después de mucho tiempo compraron su casa con un gran terreno para poder plantar, porque a ellos les gustaba la huerta y todo lo demás, a mí nada de eso. Sí, pero era propio de la época, en esa época, en la zona de Lanús, que eran quintas o... No, y era muy típico de españoles y italianos. De españoles, los padres son españoles. Mi papá era gallego y mi mamá es turiana. Ah, mirá. Así que con eso te digo todo. ¡Wow! Nosotros venimos, somos vascos. Claro, nosotros somos vascos. Bueno, entonces, vos sabés que nosotros compramos la casa y no había asfalto. Mirá. Y entre los vecinos se hizo una cooperativa y se hizo el asfalto. Los que nos hicieron el asfalto lo hicieron más alto que los desagües. Entonces, cuando llovía, yo me acuerdo que mi madre repartía estampas de la Virgen de Luján, prendía velas y nos daba secadores, escobas, viste, trapos de... Todo para contener el agua. Para contener el agua. Ahora, qué terrible, ¿no? Ahora, mi infancia, yo lo cuento en mi espectáculo. Yo hice un espectáculo en el 2012 que llamó Una vida como la de tanto. Ah, qué lindo. Donde yo les conté mi vida a Pablo Mascareño y a Herminia Gensesean, la dueña de Tadrón Teatro, armenia Iniceto Vega, genia, directora, divina, a quien amo. Y a Pablo también. Y fuimos al Festival Iberoamericano en San Pablo, en el Memorial. Ah, mirá qué bien. Invitados especiales. 680 personas me aplaudieron de pie durante ocho salidas. Y era un espectáculo íntimo porque era mi vida, mi historia. Y ahí yo contaba, yo me crié en un almacén bar y cancha de bochas, El Cholo se llamaba, que quedaba en Avenida Luisa Espeña, no, en Luisa Espeña y Rondó. Claro. A dos cuadras de La Martona, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Y ahí viene tu fanatismo por los bares también. Ahí me crié yo, en ese lugar me crié yo. Almacén y bar y cancha de bochas. Mi viejo fue gastronómico y marino, porque era marino mercante. Ah, mi padre y el abuelo de Matías también, marino mercante. Fíjate otra cosa que tenemos en común. Mirá vos. Bueno, mi papá falleció en el sanatorio de Elma. Ah, claro. En general, Urquiza independencia. Sí, 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 sí. Y era marino oficial. Marino mercante. Marino mercante. Sí, igual que mi padre. Estaba en la parte gastronómica. Mirá qué bien. Mayordomo. Sí, 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 sí. Qué bueno, muy bien. O sea, bueno. O sea que has tenido un padre, como los que sabemos, y Matías, un abuelo, con respecto a esta cosa de que se embarcaban y viajaban y uno lo veía cada tanto. Sí, sí, sí. Y hecho contrabando también. También. Pero mirá qué maravilla. No sabíamos que teníamos ese punto en común, fíjate. Hemos contrabandeado. Hemos contrabandeado. El fondeo, porque había una cosa que se llamaba fondeo que estaba integrada al sueldo, tengo entendido. Y que le daban whisky importado, los chicles bazooka que acá no existía y otras cosas más. Y entonces ese fondeo había que sacarlo. Claro, lógico. Para después poder venderlo y recuperar el dinero. Correcto, sí. Y nosotros éramos los contrabandistas, mi mamá, yo, mis hermanas. Qué bárbaro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Una hermana menor, cinco años, y una hermana mayor, cinco años. Tres hermanos, yo soy el del medio. ¿Y son unidos? Sí, tengo la desgracia de que mi hermana menor se suicidó. Ajá. Sí. Y la mayor vive en Banfield. Ah, vive en Banfield. Muy bien. Este la tengo y tengo mis sobrinos, sobrinos nietos. O sea, yo no me he casado, me he casado con la profesión. Pero gran familia. Una gran familia a la que quiero mucho. Veo poco, pero quiero mucho. Y hoy seguís, digamos, en contacto con algunos de los que han sido las Blancas Palomitas. Y sí, de vez en cuando, ahora mucho menos. Vos sabés que, Martincito, en una época, sí, cuando vivía Cristina de Mercier. Claro. Cuando pasó lo que pasó con Cristina de Mercier, se fue ralentando las invitaciones. Claro. Este, porque, bueno, la invitaban a ella y al grupo, íbamos todos y entonces ahí nos veíamos. Pero en general a los que de pronto he defendido a muerte fue a Cirilo y a Siracusa, que lo han matado. Sí, 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 sí. Cuando hicieron esa cama espantosa, siniestra, que, bueno, era un... Mirá, yo siempre cuento una anécdota de Siracusa. Era un chico de una familia muy humilde. Lo sé. La madre, a veces la veo. Y me acuerdo en un hotel en Tucumán, Cinco Estrellas, frente al Parque Nueve de Julio, donde en una función metimos 7.500 personas y en el segundo show, 7.800. ¡Wow! Llenamos ese parque. ¿Racleto? Sí, nos tuvieron que sacar... Bueno, cuando nos íbamos del hotel, nos paran, porque iban cinco niños, cinco niñas, los padres, creo que dos o tres padres por los chicos y las chicas, Cristina y yo, nos paran y nos dicen, este, miren, falta mucha ropa de cámara, vamos a tener que revisarle los bolsos. Faltaban, se llevaban souvenirs. Claro. O sea, los únicos que no nos llevábamos, y no es porque lo esté contando yo, era yo o Siracusa y yo. Mirá. Hasta Cristina se llevaba la toalla y el toallón. El toallón. La típica del hotel, ¿viste? ¿Me entendés? La típica. Esto es honestidad pública. Qué loco. Sí, sí, sí. O sea, yo por ahí voy a un lugar a tomar... Si es verdad, vos lo defendiste muchísimo. Claro, voy a tomar un lugar y una revista, y entonces voy y le digo, yo me podría llevar esta revista. Porque salió una nota, sí, así, que me interesa. Sí, cómo no. Pero se lo hubiera llevado, si nadie pide. No, pero igual, me parece que tiene que ver con la educación, ¿sí? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el ejemplo. Hace poco estuve en un evento donde me crucé con alguno. Estaba la Etelvina, que esa es una mujer que tiene hijos. Laura Tunny. Laura, exactamente. Laura Tunny. Que estábamos todos enamorados. Después era la rubiecita. Era la rubiecita. Bueno, la que trabaja mucho es Gloria Carrá. Gloria Carrá, claro, claro que sí. Y el gordo... El Palmiro Caballazca. Palmiro Caballazca es dueño de Dos Maxi Kioscos. ¡Qué bárbaro! Bueno, si yo puedo recibir... Sí, económico. El famoso me ir de la cabeza. Me ir de la cabeza. Qué maravilla. La verdad, cuántos recuerdos, ¿no? Sí. Crecer con todo esto realmente. La verdad que sí. Bueno, Titor, vamos a ir a un temita musical, chicos. ¿Les parece? Dale, dale, buenísimo. Podríamos ir... Muy bien. ¿Cómo, cómo? Consentido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos opinólogos, es verdad, y por eso tienen tanto éxito los formatos Gran Hermano y toda esta historia, que es donde no hay nada que nos guste más a los seres humanos que nos habiliten para opinar. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es que esos formatos funcionan tan bien, o sea, todo lo que no se puede, todo lo prohibido es lo que gusta. O sea, nosotros por naturaleza somos transgresores. Por eso digo que hay tanto programa, que a veces es entretenido por un rato. Yo no consumo televisión porque llevo muy tarde de noche, pero veo a veces en esas reprogramaciones que pasan en cable, o esos programas que vuelven a repetirlos lógicamente a la madrugada, y a veces me aburro y cambio porque digo, es siempre lo mismo. Entre la Cipolitaki, ¿no? Y todo este circo que se armó, que ella después salió diciendo que quería el perdón de Francisco el Papa por lo que había hecho. Digo, bueno, ¿cómo funciona esto? Y bueno, la falta de cultura, vos lo dijiste, la falta de educación, es gente que no tiene educación. Ahora, yo te digo algo, la gente dice en ese punto que Victoria Cipolitaki, estoy poniendo este ejemplo, pero hay miles, ¿verdad? Viene de una familia de padres muy educados, de gente muy amorosa, muy... Digo, a mí me parece que lo que le falta a la gente del medio, a las nuevas generaciones, es lo que se ha perdido, que era lo que hablábamos antes, que tiene que ver con esta idea, a mí me gusta decirlo así, como psicoeducarse un poco para saber manejar estratégicamente, porque los medios son muy poderosos, y son poderosos para bien, o te pueden destruir la carrera en un segundo también, entonces... Claro, pero entonces, si vienen de una familia así, los padres no se dieron cuenta que estas chicas eran descerebradas. Ahora voy a decir algo, te quiero hacer un hincapié con esto, que me parece genial. Yo lo que creo que, en definitiva, uno es producto de los deseos de los padres, muchas veces. Incluso cuando los padres se resisten a que vos lo hagas. Entonces, bueno, cuando tienen la exposición, cuando hemos tenido el caso del padre de Jessica Sirio, ¿te acordás? Sí, una vergüenza. Bueno, entonces digo, me parece que los padres también se montan en el personaje de los hijos, y ahí es donde se confunde todo. También está el caso de Wandanara, también el padre de Wandanara. También. No, además contar la vida, contar la vida, contar la intimidad. O sea, esto es lo mismo que, bueno, la ley de género, entonces ahora se pone en el cartel, soy homosexual, soy heterosexual, soy lesbian, ¿qué es esto? Claro, claro, es verdad, es verdad. Es ridículo, cada uno es lo que es entre cuatro paredes. Ahora, esto también es muy importante lo que decís, porque es verdad que hay todo como una ruptura paradigmática, donde pareciera que hay que contar la identidad de uno al mundo. Pero si no, no sos nadie. Correcto, entonces digo, ¿pero qué es el sistema que te lleva a que vos tengas que defenderte de esta manera? Yo creo que en las redes sociales. Claro. Es eso, es lo que te demanda y te exige constantemente. Y es la propia gente también, ¿eh? Y es uno porque cree que, a ver, si uno lo dice en Facebook, no se va a saber tanto. Es verdad. Entonces uno termina sintiéndose mal o esto porque le pusieron dos me gusta en una publicación. Claro, correcto. Uno se siente menos por eso. Y la verdad que si nos estamos apuntando yendo a eso, vamos a formar el camino, muchachos. Esto que estamos hablando es lo que genera grandes problemáticas que tienen que ver con las depresiones, con las ansiedades, con los ataques de pánico, todas estas enfermedades, por decirlo de alguna manera, psíquicas, que no eran tan comunes años atrás. Sí, las depresiones, sí, pero hoy el ataque de pánico, que es tan común hace 20 años atrás, ahora, todo el mundo está con ataques de pánico. Entonces digo, ¿qué es lo que te genera eso? La ansiedad. Además, la violencia. La violencia, por supuesto. Estamos muy violentos, estamos realmente, ¿viste? No frenamos a tiempo, es un problema muy serio. No sabemos poner el stop, ¿verdad? ¿Se pierde la prudencia o no? La prudencia, el respeto, el cuidado del otro, que es fundamental. Los códigos. El respeto al otro, o sea, nadie respeta a nadie. Lo vemos en la calle, manejando, lo vemos cruzando la calle. A mí me pasa, a ver, a mí en casa me enseñaron a abrir la puerta, hola, gracias, qué tal. Un montón de señoras grandes, ahí voy al banco a hacer trámites, le abro la puerta a una señora grande, no me dice ni siquiera gracias. No, es verdad lo que está diciendo. Yo agarro y le digo, gracias, y ahí a veces alguna que otra reacciona y otra que... No, yo le digo, señora, se dice gracias. Muy bien, hay que decirlo. Yo lo digo, yo lo digo. Porque si no, la educación nunca... Porque es verdad, es verdad, yo quiero hacer el capi de lo que está diciendo Matías. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, mucha gente que uno lo vive y convive constantemente, con gente sumamente educada, que han venido con escuela de cuna, por decirlo, pero que después hay también gente mayor, o lo que fuese, no importa, de diferentes edades, que no respetan esos códigos, porque como ya todo está, digamos, como empañado u opacado, ya la gente ni siquiera, y la gente está con tantos problemas, con tantas dificultades financieras, económicamente hablando, personales, psicológicas, la gente está muy mal, que ya ni siquiera se ha perdido el detalle de decir un gracias, sector. Sí, señor, sí, señor. Mirá, hay un banco famoso que tiene una pareja que está haciendo publicidad, que yo lo detesto, la publicidad en sí, la idea, lo que genera esa idea en el que la escucha. Ahora, se han metido con los niños, el tipo le canta a la nena una canción infantil, y ella después canta la misma canción infantil pasando la tarjeta por la máquina. Esto es terrible, los mensajes que se pasan a nivel medio son tremendos. Había una publicidad que yo creo que sigue estando, una que era de estas, dietas express, como digo yo, que se atrae el cuerpo que tenés, y de repente salía una puerta rotatoria, y te llevaste el que querés. Me parecía terrible esto. Y otra cosa, es más, bueno, debe haber gente comiendo, les pedimos disculpas. Esas que ahora hacen de los anti-hongos. Ah, sí, sí, sí. Por Dios, que te muestran el pie en primer plano, todas las rajaduras del piel. Y te especifican sin olor, sin esto, sin... Yo les voy a dar un consejo a los oyentes de ustedes, y por favor, usen empecil. Es lo mejor del mundo de toda la vida. Y lávense las patas, además. Y lávense las patas. Vos sabés que yo tenía una señora que colaboraba en casa, que nos ayudaba, y ella decía, siempre cuando se bañan, hay que tener un chorrito de lavandina en los pies. Y ella lo solucionaba, jamás en la vida vas a tener hongos. Bueno, hoy han salido el empecil. Bueno, con los piojos lo mismo pasa, lo mismo pasa lo mismo. Mirá lo que terminamos hablando. Y bueno, pero es la vida. ¡Banca, palomita! ¡Es la vida! ¡Es la vida! Por ejemplo, ahora, si se hiciera señorita maestra, habría que hablar, os podía ser auspiciado por un antipiojo. Por ejemplo. Pero también se podría... Y todos los chicos rascándose con una coreografía. Claro, los piojos y los pibuchis. ¿Vos sabés que ahora las mamás que le hablan en diminutivo a los chicos, y ahora no son más los piojos, son los pibuchis. Los pibuchis, sí, por eso. Entonces digo, pero es verdad. ¿Vos sabés que si hiciésemos un nuevo señorita maestra, se podrían tocar muchas temáticas interesantes? Bullying, problemas de alimentación y toda esta historia. Lo tiramos, lo tiramos acá. ¿Quién dice? Te queremos, te queremos ver, Ectitor. Queremos de vuelta. En total, hay tantos actores y actrices sin trabajo que los padres revienten a un maestro por día o por semana. No hay problema porque lo cambiamos. Lo cambiamos, sí, Lito. Lo ponemos en su plazo. Ectitor, vos sabés que es un placer. La verdad, para mí ha sido un honor, Matea, lo mismo. Un honor, la verdad. Quiero y queremos que vuelvas. Me encantaría, ¿te gustaría? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, sí, con todo gusto. ¿Por qué? Y de por medio un café también. Claro. No tiene que ser en la radio tampoco. Tengo ganas yo de hacer radio, así que si llegan a saber de alguien que necesite. Ah, pero acá tenés espacio con nosotros. Yo tengo, yo tengo, este, la última vez que hice radio fue con Jaime Fonsarabia Hijo. Guau, mirá vos. En espléndil. Bueno, acá, esta es tu casa, así que venís las veces que quieras. No necesitas invitación. Fenómeno, fenómeno. Un placerazo, la verdad. Como dicen siempre en los medios, en la radio, acá estamos Radio Digital también. Y el tiempo es tirano. Tenemos que quedarnos con esta maravillosa entrevista, pero quiero antes que nos digas lo que vas a decir. Un chivito pequeño. Yo estoy haciendo un espectáculo que se llama Una vida como la de tantos, lo dirige Herminia Gensecián. Perfecto. El autor es Pablo Mascareño. Sí. Y me acompaña Juan Manuel Bebacua, que es un músico y actor maravilloso. Sí, claro que sí, claro. Y hizo dos canciones, una de los aplausos y otra de los permisos, donde yo cuento mi vida, hago un homenaje a la radio, un homenaje a Nini Marshall, un homenaje al teatro que se transmitía, los teatros transmitían por radio, y lo hicimos en universidades, en centros de jubilados, lo hicimos en sindicatos. Así que estamos... Bueno, ¿sabés qué? Los quiero a todos y quiero al equipo acá. Hablas con tu equipo y los queremos todos acá, acá en la radio, una entrevista. Y les digo que los que lo quieran contratar realmente es un espectáculo... Me encantó. ...que les fascina a la gente. Y ahí, Martín, un segundo más, yo hablo, no hablo de Efraín, sale en off Efraín hablando. Ah, sale Efraín en off. Pero yo saco el guardapolvo, y yo saco el guardapolvo original y la gente aplaude. Qué fantástico. Bueno, un placer. Me ha conmovido. Igualmente para mí. Nos saludamos. Y un honor con nosotros. Bueno, esto ha sido un programón con Héctor Fernández de Rubio. Bueno, Matías, gracias en tu debut. Un placer, hijo. Y bueno, y como siempre, cito obligada los miércoles a las 13 horas aquí en Consentido. Chau. ¡Locutora!